Música Así, ya, ya casi lo tenemos, ya, ya, ya casi, ya casi, ya casi Acelera un poquito más, aguas, 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 oh sí Oh my god Bienvenidos a Top 5 BMX Número 5 En el puesto número 5 tenemos una carrera que ya la habíamos puesto en unas super carreras Pero esta vez la traemos en un Top 5 porque anteriormente esta carrera molaba porque era bastante, bastante difícil Yo les muestro una parte de lo que era la carrera en sí anteriormente Pero ahora lo que es la carrera en sí, el creador de la carrera lo sustituyó por otras mejoras que la empeoraron O sea, esta carrera era imposible y era una carrera muy buena Pero ya que el creador cambió algunas cosas, ya no se ve muy bien Por eso se ha quedado en el puesto número 5 Les muestro las cinemáticas que tengo de la anterior carrera Pero sin duda es que la ha cagado con las mejoras que le ha puesto, la mera verdad Con eso nos vamos al puesto número 4 Número 4 En la carrera número 4 tenemos una carrera que nuevamente ha estado en las super carreras Esta se me hace, si mal no recuerdo, está en las super carreras número 9 Y es porque la verdad está cortita, está bien hecha Y la verdad es que te puedes divertir un buen rato con varia gente, con mucha, con la que tú quieras Pero sin duda es que te la vas a pasar un buen rato con esta carrera A veces trollera, a veces no tanto, pero sin duda es que esta carrera tiene que estar en un top 5 Aparte de cortita, o sea, es muy bueno Con esto bien dicho nos vamos a la top número 3 Número 3 Y en el puesto número 3 tenemos una carrera que ha estado algo trollera La mera verdad, porque en alguna situación cuando tenía que seleccionar la carrera Le puse en tráfico, sí, entonces es lo que ocurre con este compa O sea, no tenía que pasar así, pero pues pasó así Y es algo bueno y malo a la vez Porque el compa se ha de ver desesperado en ese tipo de acción Y pues sin embargo, él me arrebasó Claro, como es típico de Netherfiles Y después no pude terminar la carrera Como se los muestro, demasiado rápido Todas las veces que lo he intentado y no he podido No sé por qué Ya después aparte hice mis carreras Porque quería terminar esta carrera Y pues lo pude hacer, pero ya después de unos 15 o 20 minutos Como ven, files y lo demás Número 2 En el puesto número 2 tenemos una carrera que me ha ido medianamente bien Pero es que tengo mucha precaución Esta fue la primera carrera que empecé en el top 5 Pero sin duda es que estaba con mucha precaución y no me quería caer Entonces los que me golpeaban se iban al agua Y los que no, pues nomás me estorbaban y también se iban al agua O sea, no tenía nada que ver eso Aunque la carrera en sí tiene su troll Su lado troll y no te deja avanzar Pero sin embargo, para el neto de files Sí pudo pasar No sé por qué algunas carreras me dejan pasar Y otras no La verdad es que no sabría decirles por qué Pero a veces me sale lo pro y lo magic Porque, no sé Así se le da que jueguen las carreras Y está muy cortita esta carrera Sin embargo, ya estamos hablando de otros aspectos No de la carrera Pero sin embargo, esta carrera está muy bien Muy bien diseñada Cortita Que eso es lo que buscamos Carreras cortas Pero que estén muy bien Y esta carrera con mucha gente Yo pienso que molaría Número 1 Y en el ansiado puesto Número 1 Tenemos la carrera más imposible Sí, sí, escúchelo bien Más imposible DMX A lo mejor porque no me sabía Algunas cosas que De momento ya sé O porque la verdad Era un puto no En ese momento Y nuevamente Esta carrera ha estado En un super carreras Me parece que es el número 3 Por si quieren buscar Ahí en el canal Pues pueden buscarlo Está en la super carrera Número 3 Y se lo merece Porque no he podido pasar O sea Después de hacer esta partida No sé cuánto tiempo Me he llevado ahí Me parece que media hora Intentándolo Y no podía No podía Traspieso 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 Y pues la mera verdad Ya después No me dio tantas ganas De volver a jugar No sé por qué Pero bueno Esperemos Que volvamos a recapitular Estas partidas Que en algún momento De los Funimomits Los podamos No sé Las pudiéramos traer Yo pienso que sí Porque han estado Algo difíciles para mí Y esta carrera Es muy desesperante No sé por qué Ya no la quiero Volver a jugar Pero A lo mejor Lo tenemos en unos Funimomits Funimomits Que a lo mejor No sé A lo mejor mola Mola y que Pues no sé De hecho Ahí Estoy haciendo el tonto Queriendo A ver Si puedo caer Parado O sea No morirme Pero pues no pasa O sea Ni la carrera Ni caer parado Entonces Pues sí que estaba aburrido Y ya Eso es todo Amigos Youtuberos Esperemos que les haya gustado Este video De Top 5 BMX Como todos los videos Les recordamos Suscribirse al canal Compartir Este video Si les ha gustado Darles el like Que nos apoya muchísimo Y más que nada Seguirnos por las páginas Oficiales de Tneto HD En Twitter Y Facebook Por favor Esperemos mucho apoyo De ustedes Y también les voy a dejar Acá abajo La crew Mi Gamertag Porque muchos me preguntan ¿Cuál es tu punto Gamertag? Y yo Está en la descripción Es que algunos no ven la descripción Pero bueno Algo Algo Hay de poner ahí Algo Alguien Entonces tenía que ponerlo yo Así que bueno Nos vemos hasta el siguiente Tnet 218 Se despide Y hasta la próxima Fuera Tnet 218 Tnet 218 Tnet 218 Tnet 218